Saludos a todos y bienvenidos a un videito más, sabemos que es septiembre, en septiembre el tercer sábado de cada septiembre se celebra el día internacional de Batman y por eso nosotros hemos, bueno yo he decidido darle una prueba a Batman Return to Arkham este juego fue fantástico cuando salió en el Playstation 3, tenía yo por ahí la edición de colección y algún baboso, si sabes quién eres y por alguna razón algún día llegas a ver este video, recuerda que te odio, destruyó mi cajita bueno voy a ponerle un poquito de brillo, a mi siempre me gusta ver las cosas un poco más brillosas, ahí medio más alcanzo a ver, pero pues si no le bajan a sus monitores y va a estar en inglés porque así está configurado, lo voy a dejar en modo normal y bueno lo genial de la versión en inglés es que la voz es de Kevin Conroy, la voz de Batman más famosa que existe que es el de la serie animada y bueno como siempre, Cinematicas permaneceré callado así que a disfrutar de este matijuego ¡Adiós! 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 ¡Voz! ¡Adiós! ¡Voz! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voz! ¡Suscríbete al canal! 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 Un batman primera persona. ¿Listo para matar? ¿Puedes sentir el emocionado en el aire? ¿No? Debería haber sido uno de los guardados. ¡Crock, viejo chico! ¿Es eso tú? Preparé. Mantén tus armas entrenadas en todo momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un jugador de jugador no me hará de matar a ti, Batman. Seguramente yo te los traje aquí así que Y no vamos a intentar sacar el 100% Obvio voy a tratar de hacerlo Pero no me voy a obsesionar con ello Voy a disfrutar la partida de Batman Vas a jugar a hacer el Batman Lo que sí es que voy a bajar tantitito el brillo ahorita De que tenga una oportunidad La noche es joven, chicos Aún tengo un trigo o dos en mi escena Quiero decir, ¿no crees que es un poco divertido Cómo un fuego en Blackgate Causa a cientos de mi crew para ser movida aquí? Pensaba que te dije que estén quietos Oh, Frankie Deberías aprender a mantener Oh, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Deberías donde estás ¡Puede un flashlight! ¡Puede una luz en él! Por si acaso Y ahora ahí Agarrado del cuello Ya no se mueve, ¿no? Si sientes caso al gole Si sientes caso al gole Mi amor Lo dejando para mí para juzgar los equipos de SWAT, los medios y tú. Sí, ha sido una noche muy malo. Espero que el último que nunca tendremos con él. Sí, correcto. Holdo ahí. Sorry, Batman. Solo el staff de Arkham. Te aseguro, si alguien es cualificado, es... Escucha, me aprecio la asistencia, pero él va a despedirar los enemigos más violentos. Creo que él está hablando de ti, Batts. No seas un extraño. Estás siempre bienvenido aquí. Y además, es bueno estar de vuelta. ¿Estás bien? Él se rechazó casi sin una pelea. No me gusta. Al menos está de vuelta donde se pertenece. Y viene lo bueno. Ay, no, man, se la pelicotas. Está bien se le puso. Alerta a la guardia. Alerta a la guardia. Ay, voy a llevarme. Achy, Batman está bien rudo. Hehehe, ah, ha, ha, ha. Heheheheh, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ta-daaaah. Ch Sweat, estoy de vuelta. Bien, ahora vamos a atacar un cuadrado para hacer nuestro combo. Cuando veamos esas cositas, hay que apretar el triángulo y hemos perdido el combo. Ahora, a mí me gusta pelear así muy a la Batman, como todo tranquilo haciendo counters. Ahora, a mí me gusta esperar a que me ataquen para recibir golpes en la cara. Estoy muy acostumbrado al Arkham Knight. ¡Oh! Tengo que... Y ataquen el suelo. Está muy difícil aquí. En cuanto te equivocas, pierdes el combo. Pero me encanta ver esos movimientos que hace el Bat-Z al final. ¿Dónde estás en la cámara? Gordon, intenta contactar al warden. Dejadle saber lo que ha pasado. Voy a volver. No te creas promesas que no puedes seguirme. ¿Cómo me escucho? Voy a tener control del asilo. No vas a ir a cualquier lugar que no te quiero. ¿Me entiendes? Si crees que te voy a dejar correr. Siempre con los héroes de ti. Estoy cansado de verte. ¿Por qué no te vayas a encontrarme? Ya nos ha abierto la puerta para irlo a encontrar. Sabes que es un tramo. Claro que es. Y ahí está Gordon ahí atrás. Quiero recordar cómo escanear. Ok, con este veo el mapa. Con el botón suave. Y este... Quiero mover un poco la configuración del juego. Sí le voy a bajar tantito el brillo. Dos pelines. Así, aunque se me hace muy oscuro. Y ahora aquí tenemos que ver un par de cosas porque durante todo el juego podemos hacer escáner. Pero no quiero pasarme el juego en modo vaticosa. Entonces, una, vamos a ver qué nos encontramos. Y si es necesario, pues usaremos el escáner. Estoy viendo con cuál botón corro. Pero, este, creo que no. Y aquí tenemos el primer escáner. Hay que buscar. Podemos ver que de momento no hay nada aquí. Estoy tratando de recordar dónde aparecen los acertijos. Y aquí, bueno, lo que vemos es que esta era la habitación del acertijo. Tengo, estoy viendo. Aviento esta cosa rápidamente. Y aquí podemos, estos los podemos abrir. No, acá porque el Batman está súper fuerte. Súper fuerte como para arrancar. Nos agachamos y encontramos el primero de estos. Hay que encontrar un montón. En teoría, nos tendría que hablar el acertijo en este momento. Pero no nos hablo. También creo que con la, la garra. No, estoy, este. Probando, probando. Ok. Pues no, mientras vamos así. Pues vamos hacia la trampa. ¿Con qué botón corro? No sé correr. Destruimos esos dientecillos. Habrá que encontrar muchos. Tres dientecillos destruidos. Nos dan experiencia. Y aquí también después esos. Aquí no hay de esos. No lo sé. Creo que sí. Por aquí va ya un gatito de fondo. Hola gatito de fondo. También aquí nos vamos a encontrar con el modo detective. Nos puede ayudar bastante. Simplemente aquí ya vimos que hay una cajita de cables. Vamos a ver si podemos interactuar con ella. No. Y no. Así que seguimos avanzando. Según yo, manteniendo X. Ok. Con X apretado corremos. Manteniendo X para correr. X para correr. Corremos, corremos. Manteniendo X. Y al parecer. Manteniendo X. Manteniendo X. Manteniendo X. Les golpeamos la cara. Estoy perdiendo mucho los combos. Y patada en la cara Bueno, no fue tanto en tu cara Ahí hay un guardia que ya se paró A ver, ahí voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joker pasó Estás feliz de estar vivo Debe haber ido de este lado La puerta está cerrada Voy a intentar abrirlo Necesitamos ayuda en pacificación Repito, necesitamos backup en pacificación ¿Quién escucha esto? ¿Me escuchas? Estoy con Batman ¿Hola? ¿Dónde están? Volviendo ahí ¿Necesitas ayuda? No, trabajo mejor solo ¡Zaz está libre! ¡Un hombre! ¡He tiene mic! ¡Dime! Franklin, ¿me escuchas? Si puedes, ayuda está en el camino Bueno, voy a ir hacia el otro lado Creo que yo vengo de acá ¿No? Bueno, pues seguimos avanzando Aquí hay una puerta ¿Vas a ver qué onda? Habla con él Gracias por Dios Es Zaz Él tiene a Mike Él está en la caja Zaz se ha perdido Zaz se ha perdido Espera aquí No, no, no Él va a matar a Mike Si se ve a alguien Quiero llegar a ir a la próxima Él no me ve Él no me ve Entonces Entonces Bueno, aquí usamos un poquito Modo detective Y podemos verlos Cuántos hay Y Aquí empezamos con el modo Este Sigilo Entonces Los modos sigilo No son tan divertidos Porque hay que Pues como dice Ser sigiloso Y es justo en donde más usamos El modo detective Hablamos con mi guardia Él va a friarlo Hace algo Por favor Manténlo ocupado Necesito estar detrás Entonces Aquí ya nos van a enseñar A usar las Usa el modo detective Para ubicar Los objetos largos Hacemos Convenientemente Y vamos a usar La patada voladora Seguido del ataque brincador Boom Tenemos un trofeo Ganaste un trofeo Rescate Impactante ¿Puedes escucharme? ¿Está en el juego? Oh, hola B-Man Harley Quinn ¿Cómo te gusta Mi nuevo uniforme? Muy hodido ¿No? ¡Oh! Tengo algo Para mostrarte Un segundo B-Man ¡Taraa! I'm now subbing For the old man Old Sharpie's Never been happier In case You ain't figured it out Today is the Joker's Big homecoming And you're The guest of honor You have one chance To surrender Quinn Tempting best But no dice Now the inmates Are running the asylum Well, technically The Joker's groom Shipped in from Blackgate But you get the idea Bye-bye For now Oh Batman You picking this up? Oracle I'm here Arkham Asylum Just vanished off the network He's in control Of the security system He's probably Isolated it From the grid That's not all He's done All police feeds Are reporting He's placed bombs All over Gotham Says he'll detonate them If anyone sets foot On Arkham Island It's being suppressed At the moment But the story Will break Anytime now He's lying It's just a diversion To keep people away How do you know? I know him Well, pues no lo conoce Tan bien Si cayó En su super trampa No Try the radio Control should be able To shut down the gate Harley thinks she has me trapped In this chamber She never was very bright Aquí se supone Que cerró todo Y supongo que también cerró Acá atrás Está cerrado Muchos me decían O incluso Yo mismo lo pensaba Vas a buscar una salida Modo detective ¿No? Presionar Y bueno Obvio sé dónde está la salida Así que vamos a Brincar No No Ay No puedes saltar desde aquí Bueno Este Lo Lo sienten muy 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 encerrado Solo tenemos el Batarang De momento Es un juego Que se siente en realidad Muy 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 encerrado Para Algunas personas Pero cumple Con el propósito ¿No? Se supone que estás dentro Del Asilo psiquiátrico Ahí tenemos una salida ¿No? Vamos a agarrarla Y Es que Según yo Hay uno Uno para sacar rápidamente Esas cosas Pero bueno Quizá lo aprenderemos Más adelante Modo sigilo Siempre en las habitaciones Modo sigilo Puedes Este Las quitas Así con cuidado Bueno Ahí hubo una cosa Y por acá hay otro Así que Este Intentaremos por acá Vamos a cancelar Y dice Cobertura Una cobertura metálica Bla 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 También está eso Hay una manera De hacer como un zoom Pero no sé No sé aquí Cómo se hace Bueno entonces Están dos opciones La pared Y esta cosita Vamos a quitar Esta cosa de aquí Tatará Con cuidadito Y por si acaso Solo vamos a ir a ver Igual aquí Ah bueno Si rompí ese vidrio Podría haber roto eso Y me parece que si corro Y aprieto este Me patino No Eso es más adelante Ok Ok bueno Pues contamos con el apoyo De oráculo Y Salimos aquí Vamos a abrirlo Siempre Si lo saca patadas Es que no hay Situación de sigilo Ah Ah Me Me di la vuelta Y ya no se abrieron Gracias Destruimos Dos Tres Tientitos Tientitos Destruidos Está salvándose Oh No 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 Ah Sin gas de la risa ¿Qué es esa cosa? Joker toxin Escucha La sala está llena de gas de poesía Alguien que se acercó Está muerto ¿Vas a entrar y ayudarlos? Batman Engancharme Ok Vamos a ir a salvarlos Abrimos esto Ábrelo Ábrelo Rápido Betty Tú puedes Ok Entramos Y vamos a ver Qué hay que hacer Para salvarles la vida Volteamos Hacia los lados Por si hay algún Coso del Joker Esos los buscaré Los buscaré fuera de cámara En un momento Vamos a irnos A la Dice que vaya para allá Voy a intentar Oh Agárrala Agárrala Ajá Mantén presionado Y salta para Más por él Estamos Haciendo Baticosas Y la pregunta es Cómo Cómo llegaron ellos Ahí Ok Mantén presionado Para planear Ok Ganó un trofeo No dejes a nadie atrás Ay Era un malo Y ¿Quién más Está por ahí sufriendo? Modo detective Usa el modo detective Para seguir los cables Y Y Los ventiladores En el punto de control Ok Le lanzamos uno Y hemos abierto La ventilación Que extrae el gas Poisonoso Destruimos Esos dientecillos Bien El aire Ya está En niveles normales Escuchamos Al Joker Por ahí Se está riendo Oh Él intentó activarlo Y se murió Lo siento Se murieron un montón Y bueno Hay otro dientecillo Ya lo destruimos No veo nada más Por aquí Hay una celda ¿Quién más ¿Quién más ? ¿Quién más ¿Quién más Batman ¿Quién más ¿Quién más Yo lo escucho? Yo lo escucho Lo escucho Lo escucho Hablamos con este Y Puerta cerrada No bueno Pues Vamos a dejar Este nativideo Hasta aquí Quiero Quiero Como que dar vueltas Porque En teoría Podrían haber cosas Y Por supuesto Voy a Voy a tratar de No andar Así por todos lados Oh A ver Como dice R2 Más Más X O sea Primero me tengo que agachar Oh Uno de estos Ya ven Un trofeo de láser Fijo Y luego apretar El botoncillo Por ahí se escucha Como maulla Un gatito Hemos subido De la pimejora Felicitaciones Desbloqueas Una mejora De Dias Tech O Wayne Tech Llena el indicador XP Para mejorarla Continuar Entonces aquí Podemos ir mejorando Cosas como El nivel del combo Mapas de objetivos Aquí está el mapa Y las biografías Nos interesa mucho eso Lo que nos interesa Es el Wayne Tech Y por ejemplo Aquí Puede uno ir desbloqueando Este por ejemplo Ese ataque invertido Le permite a Batman Bajar un picada Y agarrar a los agresores Cuando pasan debajo De una gárgola Como me gusta ese Ese es probablemente Uno que vamos a Desbloquear primero Pero Batman Combo Fortalece El Batarang Durante los combos Para que pueda derribar A los matones Y lanzamiento Combo especial Permite a Batman Agarrar y lanzar enemigos Sin que puedan Bloquearlo Tras lograr un combo Vas a poner primero Este Es el que hemos desbloqueado Y con el tiempo Pues el combo Se hace Cuando lleguemos al combo Podemos utilizar Cuadrado YX Y bueno Pues vamos a dejar Hasta aquí Este bativideo Nos vemos En el próximo Bati episodio A la misma Batiora En el mismo Raxo canal Chan 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 Adiós No olviden dejar un like Si les gustan Los murciélaguitos Y nos vemos Los murciélaguitos Los murciélaguitos Los murciélaguitos Estos murciélaguitos